Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de En el Futuro con Serpy y la Mons Esperen un minutito que me de cuenta de una cosita, ajustes de video, animatios, no se porque se me vuelven a iniciar las animaciones en el juego Pero bueno, el tema de chicos, van a descubrir que he hecho una enorme cantidad de la muralla, es impresionante Fui antes, estoy hace dos horitas aquí, una horita y media más o menos, una horita y media Buscando Marble por el mundo, volando, recorriendo todo el mundo y he hecho una enorme cantidad de la muralla, como pueden ver También, como fui a minear obviamente, porque estas máquinas van muy lento hasta que consiga más diamantes Pueda subir el tier de la cosa esta y un montón de cositas Si, ya se que hay Marble ahí, pero esperemos a que la máquina lo haga, que algún día lo logrará y si no se va a enojar conmigo y cosas por el estilo No tiene, vale Volviendo a lo que estábamos chicos, por cierto, esta es la colección de cristales que tengo Voy a meter un par de recursos minerales que saque obviamente del subsuelo del mundo Dentro de los hornos Vamos a meter... bueno, esto no, esto va arriba en realidad, porque tengo un par de cositas preparadas para ustedes Como por ejemplo, empezar... hoy nos vamos al nether, vale, sencillo, rápido, cabezón Nos vamos al nether directamente, si, ya se que tendría que haber puesto el hierro arriba, no importa, ya esta Porque tengo un montón de minerales en realidad procesándose Como es de noche no se procesan, pero miren esto, eh, miren Esto fue lo que yo saqué de la mina hoy Vale, esto... este no, este sí Y lo que se va procesando hasta ahora de una horita y media es todo esto Y todo esto, vale Para que se cierne, ya no vamos a tener tanta escasez de hierro Lo que quiero hacer también es subir de niveles de experiencia Por eso vamos a ir a buscar cuarzo al nether Y para eso también tengo ganas de explorar un poco más el nether por el tema de las dungeons Así que vamos a agarrar nuestra pluma de viaje, que no sé dónde está, por cierto Aquí está, siempre la llevo en el inventario y me olvido, vale Ah, y otra cosita, quería probar estos árboles De aquí Si se... si crecían de a cuatro o de a uno Si crecen de a uno, la verdad me viene bastante bien, pero si que se... Uff, qué sueño Si crecen de a cuatro, la verdad que también Vamos a buscar un polvo de hueso, un polvo de hueso Vale, no uno nada más Les quería decir Tengo ganas de empezar algo que siempre quise empezar Espero que los que vean este capítulo lo apoyen Tengo ganas de empezar una radio gamer Una radio de entretenimiento Una radio tipo pop Pero que pueda sintonizarse por internet Sin presiones ni nada por el estilo Donde podamos también hacer un poco de promoción de canales Para los que les interese Sé que a muchos les interesen esas cosas Y donde podamos, aparte, ampliar la comunidad Vale Me encantaría Que vayan a verlo, ¿saben? Porque son como las cosas Es algo que siempre quise hacer Así que ahora voy a buscar invitados especiales Saler las primeras veces solo Vale, este de a uno no crece Así que voy a preguntar tres más Creo que de a cuatro sí, ¿no? Bueno Sí, de a cuatro sí crece Vale, el primer árbol de estos que vamos a tener ¿Vale? Nos vamos al Nether Al Nether siempre tenemos que ir con la pluma de viaje Tengo que subir el... El... La review del pack de mods La tengo que preparar Hay muchas cosas que no están raras del pack de mods Vamos al Nether Hay cosas del pack muy raras Que no... Todavía no las sé explicar bien Pero... Por ejemplo Un par de craseos No sé cómo... Cómo decirles a ustedes que se prevengan Porque siempre que trato de hacer un pack de mods Trato de prevenirlos de... Que crasean en qué lugar Para que tengan un poco... Bueno Es lag porque recién entró al Nether, ¿vale? Así que vamos a dejar que se asiente Un poquito la PC Por favor ¿No me puedo mover? Vale, ya medio... Uff... Uff... No sé qué decirles yo Vale Vamos a ver un minutito mínimo Porque había... Dungeon En algún Nether En realidad venimos a buscar cuarzo Tengo ganas de explorar un montón el Nether, ¿eh? Tengo ganas de... En el episodio de hoy Solventar todos los recursos que podemos conseguir del Nether De una pasada No obstante La Dungeon del Nether está por aquí ¿Vale? Nosotros tenemos todo esto descubierto Así que lo mejor, creo yo Es ir en esta dirección o en esta dirección Vamos a ir en la dirección que tenemos enfrente ¿Vale? Así que vamos a hacer un agujerito por aquí Cosa de que no lo note nadie Además, este pico estuvo una hora y media picando Nada, o sea Nada de... Nada de nada lleva... Uy, cuarzo Nuestro objetivo Ha llegado a nosotros De forma increíble Hay veces que pico cuarzo Y me da un pequeño graseo No les voy a negar Que me toma totalmente desapercibido Por sorpresa, no desapercibido Desapercibido es que no se puede percibir ¿Vale? O sea, desapercibido es... Me toma por... Me toma desapercibido Bueno Ustedes entienden a lo que me refiero Que no me entero es desapercibido No me entero en la nada Ni me de la cuarta Como se diría rápidamente Esto es... Mi Dacium No quiero recoger ores Que no me vayan a servir hoy ¿Vale? Quiero llenarme de cuarzo Y tampoco de infiedra ¿Saben? Así que vamos a seguir nuestro camino No vamos a prestar atención A esas cosas que van a aparecer Enfrente nuestro Y vamos a continuar lo más posible ¿Vale? Sí Me parece una estrategia De lo más hermosa Y chiparastrosa ¿Vale? No sé qué chiparastroso Pero bueno Díganme ideas Yo estaba pensando Empezar la radio con... Temas ¿Vale? Temas como se hace Ahí... Para quienes no escuchen la radio En su día a día En una radio Normalmente yo escucho una radio Que a mí me encanta Cuando salgo Por eso me gusta la radio ¿No? ¿Tirán es algo viejo la voz? La verdad que no Porque yo cuando salgo Saben que yo salgo a caminar Y cuando salgo a caminar Salgo muchísimo a caminar Ya no tanto Pero hoy planeo hacerlo Hoy planeo salir a caminar Señores y señores Así que ya saben Yo no publico en Instagram Lo digo en YouTube Y listo Así me acorto tiempos de atención No tengo que retuitear Ni la cuarta a la media Así que El tema Me encantaría Que los que vean esto También pongan en el chat O cosas por el estilo Que participen un poco Vamos a hablar un poco De temas de actualidad Vamos a hablar un poco De temas de... YouTubers Porque estamos en YouTube Es la plataforma Toca Y vamos a tratar De que si tenemos Algún invitado Que se ocupe De una columna ¿Vale? Todavía no sé quién Voy a buscar Amigos y tal Amigos Amigos y tal Que puedan ayudarme con eso Porque Bueno Es meterse en páginas Y leer lo que dicen Las páginas Pero para eso Necesitamos una persona Que tenga buena Dicción Y ahí El número Se me acorta Infinitamente ¿Vale? Tiene que ser gente Que sepa Leer Fluidamente Y digamos Que el siglo XXI Una de las peores Cosas que tiene Es que No hay mucha gente Que lea fluidamente Ni Graf Ni nada por el estilo Ustedes Van a ver Que en la televisión No triunfa cualquiera Triunfan los que leen Fluidamente ¿Qué leches es esto? Hostia No me digas Que es un spawn De esos bichos Bueno Lo puedo matar Desde el aire A ver Wow Buena 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 Es decir que Significo el traje ¿No? Vale Vale Bueno De aquí Me relleno A varitas De blaze Vale Hay una dungeon Media rara Aquí Vale Matamos a este Subimos Para que no nos peguen Los Los bichos Estos Y vamos a tratar De Bueno De aquí Me hincho Experiencias Vale Y tengo que matar A estos tipos Que aguantan Dos espadazos De esta espada No mames Bueno Para subirla de nivel Viene bien Vale 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 Los blaze No me hacen nada Así que ya puedo bajar Matamos a este Y este Vale Y nos quedamos Con esto Esto Y esto Matamos a este A este Y a este Bueno Y a este Perfecto Y vamos a meter las cosas Dentro de la mochila Las cosas Que obviamente No sean cuarto Que van a ser varas de blaze Y esto Perfecto Y vamos a caer en el cofre Antes de que se prenda Nada que me interese Bueno Los libros No Los libros Hola señores En realidad No me tendría que asustar Porque no me hacen daño Así que Esta Esta es de las dungeons Que habían aparecido ¿Se acuerdan que En los primeros episodios Que vine al Nether Encontré una dungeon Dentro de la tierra Dentro de La Netherworld De La infiedra Que era Muy parecida A esta dungeon Y que la verdad Me llene No podía enfrentarme A tanto blaze En ese momento Y me acuerdo Que me Calcinaron Y aquí había Bueno Vale Hay cosas Que me interesan Así que Vamos a empezar A meter Dentro de la mochilita Vamos a meter Esto 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 Lo cofre No Y todo lo demás La verdad Que paso La verdad Que paso 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 Vale Y también Quiero llevarme Netherworld Piedra luminosa Porque Saben que Es difícil Es una de las pocas Cosas difíciles De conseguir En este mundo Vale Así que Vamos a meter Esto 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 Y esto Vale Y rompemos Este Y este Y nos llevamos Esto 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 Y esto Y la name tag Name tag Importantísima Porque Quiero que Muchos De mis guerreros Los más importantes Y los más poderosos Lleven nombres propios Así que Es un deseo Un poco Destrucción Ahí Vale Para que Sepan Yo no sé Si sobrevivo A eso Vale No sé Por qué Hay tantos Pichos Ahí Vola 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 Ostras Que cantidad De gas No Ahí Se ven Putos Gritos De guerra No es Lo que Escucharon Ustedes No es Lo que Escuchen Yo no Digo Grocería No Vale Bueno En realidad Eso No es Una Grocería Decirlo Despectivamente Quizás Si Pero Supuestamente Ah Por cierto Vi un anime Que Sé que Lo veo O lo tendría Que haber visto Un compañero Que Ya no sube Juegos Pero Le gustaba Subir Se llama Sword Art No voy a hacer Spoiler Vale Sword Art Online El último arco Que se estrenó Que es Alicitation O Alicultura O algo No Alicultura Era Una Pelicu Como un juego De una Película Vale Lo dije Y me hace acordar Indefectiblemente A ese juego Porque Había Bueno La película Después Hablamos De la película Vale El tema Es que El anime Primero Me encantó Fue Una de las cosas Más Emotivas Que he visto En mucho tiempo No sé si he visto O sea Saben que Toda Toda La sala De Sword Art Online Es muy emotivo Y juega con cosas Juega con sentimientos Muy fuertes Vale En parte Lo hace emotivo Eso Hay partes Que si Son cliché Muy cliché Ya lo hemos Para los que vean El anime Se lo van a encontrar En todos lados Hay cosas Que también toca Pero Lo más interesante Fue que Yo llegué Al capítulo 21 20 24 No me acuerdo Y Me di cuenta Que la mierda No terminaba Y se me quedaban Todos los capítulos Y yo Espero Para los que no lo sepan Yo para ver animes Y series Lo que hago Es esperarme A que terminen De De grabar De subir el anime Para poder ver Todos los episodios De seguido que quiera Para no Después no frustrarme No tener que esperar Una semana Como pasa Con los animes Que se ven Esos largos diarios Que uno Pasa una semana Y se va olvidando De lo que va pasando En el capítulo Y no me gusta ¿Vale? Yo me prefiero Mirarme todo Sopetón Y como tengo Buena memoria Para esas cosas Después me lo guardo Y digo Ah, que lindo Pero el tema Termino Como entrando Al siguiente arco De la historia ¿Vale? Que no sé Como mierda Van a hacer Porque no Es la primera vez Que no me puedo imaginar Como corno Van a hacer Para sujetar Una historia Con lo que es la serie Porque en la serie Siempre Tienen que meterlo Al personaje principal Adentro de un mundo De fantasía Pero acá Si o si Tienen que volver Al mundo real Y se hacen Unas cosas Unos líos Impresionantes Y también quiero Seguir sabiendo Que pasa en ese otro mundo No es como Las otras sagas Que terminan Y terminan Todos felices No, acá Es el clímax De la historia Y dije Bueno, ahora se espera En la siguiente temporada Putos Vale Es como Yo me imagino Que el director Es lo que estaba Pensando el director En ese momento Vale Parecido a Lo que pasó con Civil War No Porque esa historia Tuvo su finalidad La película de Avengers De cuando pasaron De la 2 a la 3 Me parece que es O de la 1 a la 2 Ya no me acuerdo El de la 1 a la 2 Que es Civil 1 No Era Bueno La La última Y la anteúltima De Avengers Pero eso tuvo Más o menos Un cierre Porque terminó Un arco Con una cosa Y empezó Con la otra Acá Es como Que te duele Que vaya a terminar Ahí Saben Pero duele De verdad Nada Además Todo fue Demasiado emotivo Lo segundo La película Que me refería Era Una de unos chicos No me acuerdo Bien como se llamaba Viaje al espacio O algo por el estilo Que el nombre del juego Alicization Era El proyecto Como el proyecto Del anime Y Alizotura Era El nombre del juego Alizotura Era Creo que Tendrá el mismo El nombre de la película No sé Se me está laggeando Esto feo Era el nombre De El juego Como tal Creo que es Esto Ya sé Que es lo que está Mínimas Mínimas Y El nombre Del juego Los dos nombres Se parecen Y ahí entraba Mi conflicto emocional Pero Están Están bien La película No dice nada Es una de esas películas Que se hacen Para Porque hay que meter algo En el medio Tipo Mini espías ¿La película de mini espías La tienen? Todas las sagas de mini espías Bueno Es algo parecido Algo hecho Con No tanta Proyección Porque esas películas No es que Tengan los mejores efectos Del mundo Madre mía Se sabe Se dan cuenta Uno a la legua Que son imágenes Superpuestas ¿No? No porque sea un genio A ver Están tan mal hechas Las animaciones Esas en el siglo XXI Creo que es un tema De presupuesto ¿No? Pero también fue Una de las películas Más taquilleras ¿Y por qué fue Una de las películas Más taquilleras? Porque ellos quisieran Que fueran taquilleras Las inflaron tanto Esas películas Esas Eso Como algunas películas De Disney Actuadas con personajes De reales Que pasa un tiempo Que ya no se acuerda Ni su perra madre De ella Pero porque son Porque tienen que rellenar Necesitan cobrar Los señores Y dicen Bueno Vamos a hacer Una película En el medio Vamos a hacer Una película Con mucha propaganda Tanta propaganda La vamos a inflar La vamos a inflar La vamos a inflar Hasta casi reventar Hasta que la gente Casi se arte de ella Y en el momento Cúmine Donde la gente Está ahí A punto de explotar Vamos ¿Vale? Y que el hype Cuando se den cuenta Que es una porquería Tan grande La película El hype Simplemente Por el hype Vamos a hacer Que no la quieran Tirar por la cabeza Y eso sucedió Con Mini Espías Fue una película Tan inflada Que los efectos especiales La verdad Daban asco Para el momento No habían cosas Mucho mejores Que ver en ese momento ¿No? Pero Películas como Hellboy Que se estrenaba Creo que en el mismo año Pasó totalmente Desapercibida ¿Vale? Y yo pienso que La nueva de Hellboy No Pero Esa película De Hellboy La primera Marca un hito Un hito En películas Y la de Mini Espías No marca Ni hito Ni nada Porque no es Si ustedes ven La película Es efectos de video Sobrevalorados Y alguna que otra Situación graciosa Pero En su argumento Y en como pasan las cosas Es una película aburrida El padre Que levanta el puño Y sale volando De adentro Y que tira Con efectos especiales Unas cosas Que he dicho No era porque Tuvieran que seguir Un diálogo Ni un guión Se hicieron Se hicieron Inflando desde el principio ¿Vale? Lo mismo Pasó Con Hay unas cosas De Endgame Pueden llegarme A saltar los fanáticos Al cuello De una forma impresionante Pero En Endgame Yo lo que Lo que no me gusta De la película Es que pasen cosas De repente Así de la nada Sin ninguna explicación ¿Vale? El tipo El Y que Traten de De hacerle una explicación Pero cuando uno Se pone a pensar Dice no Primero En Endgame En Los Vengadores En toda la película De Los Vengadores Y para quien no vio La película Papi Corta esto Y vete a ver la película Por favor Se van a dar cuenta Que Don Tony Stark Estaba buscando Los En la primera película De la de Hulk Aparece en una escena final Donde Tony Le pone Sobre La La mesa Fury El Una carpeta Con perfecto Los Vengadores Y después Como si nada Tony En la película De Los Vengadores Se sorprende O pase medio Desorprendido Uno puede pensar Que es por dos cosas La primera Es que había leído Desde antes El Proyecto De Los Vengadores Y no lo había alcanzado A saber O que nunca se ha enterado Del Proyecto De Los Vengadores Que sería Lo más normal En el En el caso De Uff Eh 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 Que se me prendió Eh Es una sanguijuela Cabrón Y si es una sanguijuela Y Eh I pedo Eh 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 Nada Unos se quedan Media pensando En eso Dicen Que eh El Proyecto De Los Vengadores Fue algo Que se había planeado Pero al Hacerlo Tanto Sobre La marcha Habían Cosas De las Primeras Películas Que eh No podían Hacer encajar Y como Tenían que De ir Un Que era De las Historietas Que Obviamente Todos los Hechos De las Histories De 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 La película ocurren a grosso modo en la historia en realidad todas las cosas que pasan en las historietas ocurren a grosso modo en la película vale o sea tú puedes ver la historieta y enterarte un montón de cosas en el medio que la película obvian o simplemente no existen vale eso para que sepan un poquito de todo esto ya estaba planeado los que hayan leído las historietas estaban viendo lo que posiblemente podría haber pasado a su imaginación mal explicado pero con efectos especiales que eso siempre hay que tenerlo en cuenta además de un trago primerísima calidad no pero más allá de eso y que a mí no me gusta el el hulk nuevo sd no me gusta el holder los rollitos me gustaba más en los dos o tres hulks que hubieron antes de ese de las otras películas de hulk vale ese que aparecía de un tipo todo más algo que se corría todo es que se corría tres continentes seguidos este se te cansa saltar un edificio vale pero bueno más allá de eso no 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 es que esté como no obviamente yo estoy yo cuando vi la primera película de los vengadores yo me empecé cuando se transformó el tipo yo primero dije este actor está en vídeo viejo para hacer el hulk que se reconozco pero bueno por ahí hace la super transformación no que terminó hecho mierda como bueno y el tema se van a dar cuenta si ustedes se ponen a analizar la película que muchas vicisitudes cosas que no tiene nada que ver que se explica en la primera y no se terminan de explicar hay que sueño en la segunda vale como por ejemplo porque no agarraron digo toda toda vida era igual supuestamente en el mundo ese donde se sacrificó la viuda negra no vale vamos a partir desde ese punto y vieron que habían unas ratitas súper interesantes porque no agarraron una de esas ratitas y la tiraron por el borde del bote digo no en vez de sacrificar a tu compañera de toda la vida porque no agarraron una pinche ratita de ese mundo y la tiraron en el vaso para ver qué pasaba yo hubiera hecho la prueba que se yo vale pero que se te muera uno de los personajes más icónicos y para darle sentido a la historia es como ok también lo mismo hubiese pasado contarlo pero era alguien que tuviese mucho afecto por él no porque no se llamaron a gomorra vale para que se entienda de por qué no fueron los otros dos y tiraban a la chica máquina por el borde no y así a tomar por saco todo lo que vino después dije no si yo maté a gomorra y esta que hace acá bueno es una traidora pues bueno ahí vino ahí vino la parte del spoiler ahí todo es poliarnillo vale bueno eso y también esas partes que se nota que se saltan se saltan cientos de días en el espacio y aparecen de repente en un planeta pelea peleando con tanos y ese tipo de cosas que tú dices che y la historia no pasaron cosas en el medio no se conocen los presos por ejemplo con guardianes de la galaxia hull cuando hull tuvo que viajar con los guardianes de la galaxia en la segunda película se da uno se da cuenta que tienen una afinidad impresionante o que se están tratando medio de camaradas hasta se hacen chistes internos y tú dices pera 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 aquí pasaron como siete meses de de camaradería y yo me he enterado vale y el mapache que 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 pasó con el canal vale todo eso porque el magal eso y el ojo de y el ojo de thor al final no era artificial y qué pasó cuando bueno todo eso vale así que nada aquí crítico de las películas a más no poder estoy haciendo esto en parte porque sé que la otra cosa que tengo que hacer porque me está dando lagazo simplemente por lo que hay ahí hay una cantidad de entidades ya entiendo lo de los lagazo vale hay una cantidad de entidades metidas en el mismo lugar que voy a ir a ver qué es eso o reseteo lo de las entidades y listo vale a ver qué es esto pigmans no son son pigmans reseteo las entidades y no porque esto no va a dar lag opciones hecho dificultad pacífico entidades reseteadas opciones dificultad difícil ya vuelven a aparecer y todo lo que no vale decir que tengo desactivadas las animaciones porque entrar a este nether con las animaciones activadas con todos los ores y la lava y el fuego y los mil demonios bueno che que les pareció el nuevo bueno eso lo tengo que hacer en un vídeo de lore pero no me puedo aguantar que les pareció el nuevo morde así que todo el mundo hypeado por lo mismo vale por la misma tontería no yo lo probé al bicho si está bien que los unos versus unos está fatal pero si no te campea el jg que pasa cuando parece un personaje en un personaje así que escala tanto o evita que escale desde los primeros segundos o los dejas escalar tipo nasus que si tu jg se olvida de que está la top lane el bicho ese se te va a la mierda vale eso yo típico yo soy un asus y me caí hasta la madre y no me deja enfermear está en todo el jg encima mío y cuando yo me toca pelear contra un asus o casualidad o casualidad de que son duos el jg y el top y tu dices bueno hay que en rojo es eso esas cosas la verdad de algunos videojuegos a mí me encanta como para pegarme un tiro no en la puntita en la puntita no en los juegos en la puntita que te duela no que tema te dice dice la famosa estrofa del señor daddy breva quien es daddy breva un hombre no un cómico argentino que se caga la perra bueno les cuento un poco daddy breva sé que no sé si me saltará derecho de doctor por hablar del tipo en argentina te puede pasar cualquier cosa con respecto a esas cosas vale pero para mí es uno de los mejores actores argentinos que existen no cómico cómico no actores y bueno estoy pasando por encima una cantidad de gente porque argentina tiene muy buenos cómicos no bueno bueno cómico las novelas argentinas bueno las novelas argentinas algunas no todas tienen algo que otras películas otras novelas no tienen que no son sobreactuadas vale que se tratan de los actores que son buenos tratan de buscar el punto justo para qué para que se sienta la película y no se vayan a la madre como por ejemplo rosalinda rosalinda los actores argentinas le ponen espíritu se entienden y se meten mucho en el papel y muchas veces eso es lo que lo salva no a las novelas argentinas lo que lo salvo es que se metan en el papel hay una actora que la eligen siempre para ser de loca vale es más en una en una novela le tenía el nombre de juana juana la loca le decía y siempre la cuestión ese personaje va a ser tan icónico porque era una era es una peli roja linda la mina no pero les hacía también el papel y la cara de loca la que joder tú veías esa mina y te decías esto te va a prender fuego acá y en mil años te prende o el de prende fuego alguna vez en la pantalla del televisor y te fue prende fuego la habitación no en ese tiempo tenía una una televisión en mi habitación y yo la veía venir y dice que va a ser esta loca esta vale y te metí en el papel la mina pero yo pienso que tendría algo tendría algo porque esa fue la primera novela creo que fue apareció un padre coraje y después fueron diez años diez años de novelas que las novelas argentinas una por año más o menos se hacía una que duraba dos años y se hacía la siguiente la mina siempre haciendo papeles de loca y la final y salían bien es que lo raro le salían también que era una de las cosas que le daban poder a la tira después polka se transformó en más y lo pasó en la mina la dejaron de contratar por cosas políticas vale de eso ni voy a hablar porque ya de política deben de estar hasta las pelotas en mi canal pero es eso que la mina me encanta el lag del medre la eso si no no se la vio nunca más en la televisión y era una de las cosas que en las novelas hacía más después hicieron unas novelas tan de mierda hay un tipo hay un tipo que a mí hay gente que es fanática no y yo tenía una una compañera que decía nada que dice si es el mejor actor del mundo pero porque junto a era el todo tan mal el tipo que era él era entretenido verlo pero todo mal vale era un negocio siempre fue era el director del canal no hay como buen director del canal dijo yo quiero actuar en una novela vale el tipo un egocentrista terrible y era es ver al fantasma de la ópera haciendo dirigiendo el fantasma de la ópera no y y el tipo se ponía a cantar con los con las mayores figuras contratadas para ir solo ese día a la novela y así unos disparates unas tonterías que vos te quedabas diciendo y vos te pones a pensar el tipo empresario visitoso no le podía decir nada vos le decías algo al tipo y te sacaba de la tira pero vamos como quería y había gente que lo defendía porque hay mucha gente que consumista no crítica al criticar no critican nada este son demasiado consumistas consumista es decir no sólo el hecho de que alguien saque un shampoo y dice yo quiero ese shampoo porque es el nuevo y el que está de moda sino que lamentablemente todo lo que consume pasa en un estándar de lo normal es esto vale y bueno ese tipo era lo normal es esto y lo fabricó yo a fuerza de dinero vale y eso es algo que no me gusta y desde ese entonces yo dejé de ver novelas en argentina uno de los hitos fundamentales son las novelas y el teatro del entretenimiento para todos vale teatro ahora está demasiado caro si las novelas son una mierda que pasaba por un tubo vale no tiene nada que ver una novela de hoy en día pero esto ya pasaba hace varios años el teatro se podía se podía ir a ver teatro hasta hace cinco cuatro o cinco años vale cuatro o cinco años si vos podías te comprobaste entradita que no salía muy cara si te salía un poco en ese tiempo pero no salía tan cara y tú si podías tener el privilegio de llevar a tus niños a ver uno de los hitos fundamentales en la cultura argentina hoy en día no se puede un desperdicio talentos han dejado de trabajar y bueno eso no voy a hacer ningún tipo de reclamo no solo les estoy diciendo que hoy en día no se puede ir a ver una pinche novela en la una pinche obra de teatro en argentina en el país donde era el teatro por encima de todo vale como se ha degenerado todo familia hoy cartoon negro cartoon negro es cartoon negro y no más cartoon network en argentina por lo menos no te pasan más películas no hoy te pasan cosas que solo sirven para el mercantilismo había un tipo eso vale había un hombre el genio matemático más grande de la argentina explicándole primero que yo pensaba que eso también era un poco desperdicio pero si el tipo le gustaba y la verdad a mí me encantaba ver sus programas paenza busquenlo busquenlo en youtube las cosas que él hace con las matemáticas y además cómo te hace razonar desde cero es impresionante vale ese hombre hace un programa enseñándole matemática chicos pero en matemática que tú dices esto no es matemática para mí física cuántica y tú lo sacaba vos te ponías enfrente vale y con los razonamientos no digo que es como hacer mi ejercicio en matemática pero unos 200 te hacías mirando su programa y bueno hasta ahí llegamos vale con paenza ya no está más pobre tipo macho que la verdad de lástima pero bueno los tiré tiré todo el cuarzo que llevo reuniendo dense cuenta la poca cantidad de cuarzo que es conseguido en todo ese tiempo pero bueno y ese creo que se llama héctor o algo por estilo vale esperen que me voy a fijar cuánto tiempo tenemos porque listo hasta aquí espero que les haya gustado mucho ya seguiré recogiendo yo cuarzo fuera del episodio espero que les haya gustado mucho este episodio será así dejen un buen like y nos vemos en el siguiente para mucho más de en el futuro si me van a invocar un bolazo chau chau uy